Sí, ya estamos de regreso, son las 8 con 37 y es momento de que hablemos de cine, con nada más y nada menos que un recién bautizado. Ya no es el duque, ahora es el conde cinematográfico, está con nosotros Rarafunk. Qué lindo es el conde, el conde de Montefonc. Exacto, ay me gusta el conde, Montefonc, Montecristo, Montefonc, bien, bien, bien. Que no sé si en la jerarquía de títulos nobiliarios es más el conde que el duque. Ahora me dejaste en esa duda, pero me gusta el conde. El marqués, donde queda ahí. Más que duque. Me gusta ir pasando, quizás en un par de meses me ponen otro. Sí, Príncipe quizá. Por él. Sí, está bueno. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bien, y ansiosos de que nos platiques porque fíjate que el otro día vino Alejandro Speitzer. Muy bien, el grandísimo Ale. Y la picó de Pimpinero, pero necesitamos. ¿Qué tipazos? Es un tipazo. Me encanta, me encanta. Un tipazo, un tipazo. Me encanta. Pimpinero, sangre y gasolina, algo les habrá contado. ¿Qué es Pimpinero? Pimpinero son, ahí se las cuenta, esta película que pasa, sucede en la frontera entre Colombia y Venezuela en una situación, esta puntualmente en el año 2012, donde el combustible en Venezuela valía baratísimo, ¿no? Por toda esta situación, ¿no? De Chávez, etcétera. Claro, y la inflación descomunal. Exacto, era el combustible más barato, o sea, en Colombia salía 50 veces más caro. Wow. ¿Quiénes son los pimpineros? Los que cruzaban la frontera arriesgándose para... Traficantes de gasolina. Exacto, básicamente, básicamente. Así que yo le apodo, de entrada nadie me fune, ustedes saben que soy fanático de Mad Max, para mí Mad Max es lo máximo. Yo podría decir que es una especie de Mad Max realista en Colombia. Wow. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la falta de gasolina, con las rutas, con el desierto, con esta cosa de te para la policía o te persiguen para... Entonces, tiene mucho de aventura y acción esta película, que debo decir que Al Spacer, además, se preparó increíble con el idioma, no el español, sino el hablar como colombiano. Porque él es colombiano. Como cucuteño. Parse, hágale, parse, hágale, así todo así. Y lo hace increíble, lo cual... De Bucaramanga, o qué sé dónde sea. No sé. ¿Está también con Alberto Guerra, puede ser? Alberto Guerra, que también. ¿Sabes quién también? Juan Esteban Aristizaba, el mejor conocido como Juanes. Juanes, sí señor, que sí es colombiano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Juanes es el hermano mayor de Alberto Guerra y del personaje de Alex Pacer. O sea, son tres hermanos. Son tres hermanos. Arranca la película, ellos trabajan juntos, obviamente, son pimpineros de una organización independiente, según ellos. Que hacen este tipo de transporte de combustible. Hasta que en un momento, alguien que es el más poderoso, como siempre en las más poderosas, y alguien que quiere dominar, les propone unirse a ellos. Juana dice, no, yo me voy a poner un restaurante, básicamente. No le entro, Juanes. No le entro, Juanes. No se dedicó a la música. Se puso un restaurante. Ok, ok. Un restaurante, una... ¿Cómo se llama acá? Eso es donde vas a comer comida corrida, ¿no? Sí. Una fondita. Una fondita. Una fondita. Fondita. Cocina económica. Digo, no se muestra, pero básicamente se iba por una fondita. Alberto Guerra, que es el hermano del medio, dice, no, yo me tengo que unir, porque sin esto no puedo pagar mi deuda, no nos va a ir bien. Entonces, me uno. Y, obviamente, Ale, el personaje del Spacer, que Juan, si no me equivoco, su personaje, dice, no, yo voy a seguir esto de manera independiente. Él tiene una novia, ¿no? Y se une, digamos, a esta travesía. Que es Laura Osma. Exacto, que lo hace muy bien. Ella sí, colombiana. Ella es colombiana, sí. Yo ya estoy anotándola. Esta... Pimpineros, en Prime Video. Yo, para el fin de semana, yo me llevo así como... Sí, sí, véanla en casita, tranquilo. Una hora cuarenta. Está muy bien. Pero, bueno, básicamente, le sucede algo a Ale que lo meten en prisión. Esto no es spoiler, es parte de lo que está pasando. Y, para que lo saquen de prisión, se tiene que unir a este... Yo te saco de prisión, pero vas a trabajar para mí. No, pues es una historia de acción muy redondita, ¿no? Sí, señor. Muy buena. Por eso digo, y están muy bien el querido Alberto Guerra y Ale Spacer. La verdad que lo hacen muy bien. No voy a contar más porque suceden cosas que, si no, voy a spoiler la trama. Pero siento que es una película muy bien producida. La fotografía está impecable. El diseño sonoro está buenísimo. Ves acción, ves un drama. Y ves, quieras o no, una historia latinoamericana, ¿no? Una historia latinoamericana que pasa en casi todas las fronteras. Acá es con el combustible. Hay típico también después de Menores. Bueno, acá hay guachicolitos. Exactamente. Buenísima también. Gran película, ¿eh? Gran película. Ah, claro. No, esa yo no sabía. Es la de Gael, ¿no? Sí. Exactamente. Muy buena película. Juanes lo hace muy bien. Digo, yo no lo había visto actuar nunca más que en sus videoclips, así que vale la pena. Justo te iba a preguntar ese tema. Si Juanes ya había tenido la oportunidad de actuar en otro momento, o este es como su debut. No quiero dar una mala información porque no lo tengo claro. Creo que es su debut. No estoy seguro. O quizás hizo algún cambio en alguna. No es que sea el protagonista acá, pero sí tiene bastante... Y lo hace bien entonces, Juanes. Viene su peso. Lo hace muy bien. Oye, ¿y hay música de Juanes en esta película? No, no hay música de Juanes. O solo lo vemos. Hay mucha cumbia, como mucho de la música que se escucha como en esa frontera. ¿No está la camisa negra? Sí, ahí le hubieran aplicado un abusito de confianza. Ya, Juanes. Ya, echamos el tema de la peli. Oye, Nana, ¿cuántos saltos le vas a dar? Cuatro también. ¡Olé! Cuatro, cuatro, cuatro. Muy buena, muy buena. Me gustó mucho. Y de vuelta, creo que hay que apoyar también al cine latinoamericano cuando está bien hecho como este, ¿no? Así que, recomendada. Se quedan en casita, Prime Video, Pimpineros, o Pimpineros. No salió en el cine este, entonces. No, fue directo. Era para plataforma. Sí, 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 sí. Oye, ¿y luego vas a dar volantazo? Porque nos traes otra que nada que ver, no tiene acción, pero sí tiene una gran historia. Ay, no, ya, ay, no. Otra más, Fran. Otro documental. Ya, dile, dile. Yo pensé lo mismo. En Disney Plus. Yo pensé lo mismo. Hoy dice Martín Scorsese, Fran, dale oportunidad. Yo pensé lo mismo que Fran. Dije, cuando me llegó la vacía, otro más. ¿Cuánto más hay que contar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta tuvimos Paul McCarrey haciendo tres shows. Sí, basta, basta, ¿no? Y nos contó también cosas ahí. También. A ver, este documental se llama Beatles 64. ¿Qué pasó en el año 64? Fue la primera visita de los Beatles a los Estados Unidos. La Beatlemania. La Beatlemania, ¿no? Pero, ¿por qué está tan bueno este documental? Muestra imágenes exclusivas de esa época que fueron firmadas por unos hermanos que los seguían a ellos. Obviamente, autorizados por ellos, viajaban con ellos. Hay imágenes de eso, pero también hay mucho material nuevo de entrevistas de fanáticas que estuvieron ahí. ¡Wow! De periodistas que estuvieron... O sea, sí es material inédito. Inédito. No todo, porque también se ve parte del show de Ed Sullivan, que es al que fueron básicamente a Estados Unidos a presentarse. Y creo que lo que más me gustó de este documental, que está producido por Scorsese, no está dirigido, sino que es uno de los productores, es esa intimidad que se ve de ellos cuando están en el avión, cuando están en una habitación de hotel. Y realmente te das cuenta que no eran... Eran tipos muy comunes. Eran tipos de Liverpool veintipico, ¿verdad? Muy normalitos. Muy normales rockeros que amaban la música, que tocaban como amigos. Después, bueno, pasaron las cosas que pasaron, pero me gusta mucho entender dónde empieza todo lo que fue la locura en Norteamérica, ¿no? Que fue ahí donde se expande definitivamente la Beatlemanía. Entonces ya no es un documental más. No es un documental más para mí. Por eso sentí lo mismo cuando... Dale una oportunidad, Fran. Está bien. Y hay una cosa que me quedó muy pegada. El cantante de esta banda, creo que se llama The Miracles, si no me equivoco, que los Beatles hacían algunos... Los Beatles nacieron haciendo... empezaron haciendo covers de bandas, sobre todo de artistas afroamericanos. Y este cantante, ahora en la actualidad que lo entrevistan, dice... Los Beatles fue la primera banda que dijeron públicamente que hacían covers de una banda afroamericana, como se dice ahora, y eso no lo hacía nadie. O sea, Elvis Presley jamás dijo, ah, no, yo salí a tocar música de nadie. Y los Beatles fueron de alguna manera los primeros que dijeron... Como que daban reconocimiento. El reconocimiento. En una época que la segregación era todavía brutal. Bueno, ahora volvimos a esa época de vuelta. Fueron como pioneros en la inclusión. Sí, exactamente. Y creo que tiene esos detallitos que, si no los ves en un documental o no te los cuenta alguien de primera mano, como que creo que siguen pasando desapercibidos, ¿no? Entonces, los Beatles no solo fueron esa banda que revolucionó esta cosa de ser fanático de una banda. Empezó con ellos, básicamente. A ese nivel de locura. Así que recomiendo mucho porque vas a ver algunas actuaciones, entrevistas, hasta el mismo Martín Scorsese hablando con Paul McCartney. O sea, está muy, muy bien el documental. Lo recomiendo muchísimo y yo, a mí me gustan los Beatles, pero no soy el más fanático. ¿Quién es tu Beatle favorito, Rana? Yo el Nenon. Yo el Nenon. Yo el Nenon, pero ¿sabes por qué? Porque creo que después de las carreras solistas es el único que realmente me gustó lo que hizo de solista y los demás no tanto. Solo por eso, ¿no? ¿Cuántos saltos tendría que llevarse esta película? Cuatro. ¡Oye! Hoy estoy así con todo. Uno por cada uno del cuarteto de Liverpool. Exactamente. Sin contar a Pete Best. Exactamente. Muy buen documental. Lo recomiendo en serio muchísimo. Sean o no fanáticos de los Beatles, se aprende mucho y entiendes qué pasaba en una época que obviamente nosotros ni estábamos en los planes todavía, ¿no? No, todo era en blanco y negro. Imagínate. Algo raro a Brasilia tocó. En una de esas sí. Pero no se puede contar más. Y si miren, siéntense, les voy a platicar dónde estaba, mano, cabrón. Así que véanlo en Disney Plus. Váganse un banquito, cabrón. Pero mira, está bueno porque Larry B es el final de los Beatles y esto es el comienzo de alguna manera en los Estados Unidos, ¿no? Sí. En Larry B ya se ven bien hartos. Chata, podrido. No, otra. Cansado, no se quieren ver más. Y acá todavía eran amiguitos de veintipico de años visitando por primera vez. Con ilusiones. Exacto. Con ilusiones, totalmente. Rana, gracias como siempre. Cuéntanos dónde podemos encontrar más del contenido que constantemente estás generando. Arroba Ranafunk, todas mis redes sociales. Spoiler Time, el sitio que creé hace muchos años. Y queber.com, cuando no saben queber, queber.com ahí meten nombre y le dice dónde y según sus gustos les recomendamos. Sí, queremos. Qué buena opción esa porque... Queber.com. Muchas veces no veo nada porque nomás estoy viendo queber. ¿Ves? Ahí está. Yo nomás estoy esperando que sea lunes para que vengas con las recomendaciones. Muchas gracias. Veanlos, veanlos. Que ya me las llevo, ¿eh? Me cuentan las semanas que viene si les gustaron. Seguro que sí. Vámonos con algo de música.